Hola, en otro video les mostramos las bondades de este carrete, el Silux 3000A con una capacidad de arrastre de 15 kilos, pero nada mejor que demostrárselos para que vean lo que van a tener en las manos. Montamos el carrete Silux en una caña para pesca de playa de 11 pies. Y lo que vamos a hacer es simular la tensión con un bote con agua cuyo peso es de aproximadamente 10 kilos. Ya tenemos el freno ajustado, ahora vamos a tratar de levantar el bote. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.